Oiga, secretario, se ha generado una polémica por el tema del WhatsApp. Sabemos que funcionarios de seguridad, funcionarios de alto nivel, sostienen grupos de comunicación a través de esta vía. ¿Han considerado ustedes, para evitar algún tipo de filtraciones o robo de datos, cambiar otros esquemas de chats más seguros? No hay ninguna red específica para el gobierno del Estado, fuera de las redes de Internet, pero como redes de comunicación, como no tenemos una, cada quien usa a quien tenga, yo no le tengo desconfianza al WhatsApp, a fin de cuentas ni al WhatsApp, ni al Telegram, ni a muchas otras que hay, ¿no? Pero eso ya es la elección de cada quien, va más bien en función del cuidado de lo que digas, y de lo que se retransmita a través de eso, por parte de ahí, la interpretación y el contexto, etc. Pero no hay una política oficial. ¿De qué redes coja cada quien? Por lo pronto no hay una instrucción de cambiarse alguna... De absoluta. Ok, perfecto. Ni de que sea en WhatsApp, o sea, no es una, no hay esa, esa instrucción, entonces, y yo no creo, ya por el principio, ayer estaba leyendo algo relacionado con el WhatsApp, y lo que se dice, y lo que no es cierto, y lo que sí es cierto. Yo no le tengo pendiente a eso, sino que hay que tener cuidado de lo que no dice, cuando quiera que me diga, donde quiera que me diga, donde quiera que me escriba, lo que por todo puede ser intradictivo, en realidad, no sé si. Pero, pero hay que hacerlo que todos, en lo particular, en lo personal, en lo oficial, etc. Y creo que las cosas también están saliendo con texto, etc. Pero yo no le tengo pendiente. Yo en lo personal no tengo pendiente al WhatsApp, ni tengo pendiente a alguien a otro, ni en alguna proponencia.